Oh, le faltan 3 horitas a los yogures que estamos preparando Bueno, vamos a ver un poquito, a ver cómo quedaron... ya pasaron las horas, minutos, los segundos Y acá, acá ya hay vida, ya hay fermento, eh Sí ¿Vamos a agarrar una cuchara? Yogurcito ¿Vamos a agarrar una cuchara? si, miren que lindo es la primera vez que nos sale un yogur la primera vez para esa gente que hace videos en youtube y dicen ay si, es así, ay si uno experimenta, prueba y no le da porque dice, ah no, tiene que tener esto la mejor forma si vas a hacer caju, si vas a hacer almendra yo lo hice de caju este es caju, miren este es yogur, miren lo podes dejar más tiempo para que se haga más eso todo depende es neutro, es neutro tal cual prueba es tipo un sabor griego es riquísimo pero miren, ven que es yoguroso se puede usar para muchas preparaciones es riquísimo es simple, la receta es muy simple es una taza y media de castañas de caju hidratadas por una una y un cuarto de agua filtrada sin cloro van regulando depende de lo espeso que quieran yo si lo quería más espeso me hubiera puesto menos agua y una cápsula de probiótico nada más y yo tengo la yogurtera que lo compré puede ser puede ser en un lugar caliente yo compré este este que dice vegano ahora está que es vegano y acá dice que es lo que tiene bueno el actobacillus acidophilus si el bifridrum bifidrum si el actobacillus ya con que tenga el actobacillus o bifidrums si ya está este es uno no me acuerdo que más no llego a leer del todo perdón este es como un combo de probiótico ¿dónde lo compré? en las farmacias porque ahora las cosas llegan a las farmacias no como antes que tenías que recorrer de media capital federal para encontrar algo en las farmacias de barrio ya veremos con qué compartimos se puede poner azúcar se puede comer neutro se puede hacer en alguna les digo que neutro está buenísimo así es es para alguna recetita de esas se puede hacer un activador se puede llevar un neutro y es más una salsa blanca se puede hacer después de con esto yo me guardo este poquito vamos a poner que no tenga más probiótico y este puedo ir renovándolo obviamente tiene un límite pero esto ya está activado esto ya tiene probiótico exclusivo del bunkercito del vegano adiós